¡Aloya canpa la veña! ¡Aloya canpa la veña! A los invitados que están aquí hoy. La guitarra es la de Emilio Cortés y como buen perote, pues buen flamenco también. Estamos muy contentos, Emilio. Buenas tardes. Estás aquí con nosotros otra vez. Muy bien, contento. Muy bien. Viene a acompañar a estos amigos. El presidente de la Peña Flamenca, de Álora, ya lleva dos o tres en legislatura y lo tiene que estar haciendo muy bien porque lo siguen manteniendo. Canta también, muy buen aficionado, presidente de la Peña, Manolo Vergara. Y estamos encantados con que estés aquí otra vez, Manolo. Buenas noches. Estamos muy contentos. Encantado estoy yo también de estar aquí y sobre todo por este motivo que es, como tú bien has dicho antes. Y bueno, pues estoy encantado, por supuesto que sí. Pues nada. Y el otro amigo, pues un chaveilla de 48 años. Bueno, al revés, pero está muy bien, está como un chavea de voz y como ha ido adquiriendo conocimiento, pues nos encanta. El año pasado tuvimos las bodas de oro de un amigo en Córdoba, en Montalbán. Cantó la misa flamenca. El cura no estaba muy puesto en eso, pero salió encantado. Detrás de mí estaba allí, de nosotros estaba Curro Dutrera también y Pepe Aria y todos los amigos en más, hizo la misa flamenca que la hace como nadie. Andaluz de la tierra malagueña, nacido en Canilla, en la Zarquía, toda su vida en el cante santo y seña, orlando el sentir de Andalucía, ole al que sabe y al que enseña. De maestro y señor tiene el porte, es un hombre de buenos sentimientos, caballero, cabal camino y norte y afluente y río parcediento, que nació para cantar por largo tiempo, irradiando majestad y sabiduría, llevando hasta los altares el flamenco. Que Antonio tiene ya la gloria, conseguía, porque señero ha sido y es su comportamiento. Más de 300, 400, 500 misas flamencas cantar y mucho cantar, Antonio. Estamos encantados que estéis aquí con nosotros. Cantado y andado. Y andado. Andado en el mundo entero, está mucho sitio, sí. Y después hablamos del motivo, pero ahora empezamos con un cantecito, ¿no, Manuí? Vamos a ver. Yo voy a hacer un poquito por caña. ¿Qué? Ay, 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 ay Ella Cuando yo Oh, canto la caña Oh, canto la caña El alma El alma Un poco en el cante El alma 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 Ella ¿Qué hay? ¿Por qué me acuerdo del maestro? Ay Rafael Romero que en el cielo está Creo que lo tengo Ay creo que lo tengo Adelante Ella Ay ya Ay 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 grande entre los grandes, artistas guajanos y caballos. Y maestro de los cantes, tu nombre será inmortal. Y maestro de los cantes, tu nombre será inmortal. Tenemos dos teléfonos, 951-150010, 951-150011. Pues antes de que el maestro Antonio nos cante, Manolo, lleva 70 años cantando o más. Y la Peña de Álora, que siempre sabe dónde hay que estar. El año pasado se le hizo un homenaje a Curro Dutrera, que estuvo muy bien, artista y aficionado. Y este año habéis pensado, ya lo habíais pensado el año pasado, ¿no? Sí, lo habíamos pensado el año pasado, pero el año pasado Antonio le hizo el homenaje a la Federación de Peña. Entonces pensamos que es un homenaje tras de otro. Y bueno, pues vamos a esperarnos. Como también teníamos pensado lo de Curro, digo, pues se lo hacemos a Curro y el año que viene se lo hacemos a Antonio. Y ya este año, pues no se puede escapar. Va a ser en la hacienda Los Conejitos. Va a ser en la hacienda Los Conejitos este viernes 27 a las 9 y media de la noche. Eso está en la carretera entre Álora y Carratraca, ¿no? En la vieja carretera entre Álora y Carratraca. Y se puede entrar por la de Campillo, ¿no? Sí, por la de Campillo, justo en el arroyo Las Cañas, pero allí hay mala indicación. Allí como mucho pone Hacienda Los Conejitos, pero lo pone allí un poco. A la derecha. A la derecha hay una carreterilla allí, que el piso no está muy malo, pero se puede llegar perfectamente allí. Mucho Álora en los artistas, ¿no? Y también... La inmensa mayoría de Álora, de artistas, por no decir todos, son de Álora. Son Antonio, por supuesto, Antonio Contreras, Miguel El Pibri. Uno que no es de Álora, pero lo queremos allí como si fuera eso también, que es Enrique Castillo. Antonio de Álora y Benito Moreno y Joaquín el de la Bodega. ¿Y la guitarra? La guitarra son de Emilio Cortés, de José Luis Lastra Escalona, que aunque vive por aquí, pero tiene ascendencia sobre todo por parte de la madre de Perota también. Y el otro Perote, que tampoco vive allí, pero que también es Perote, que es el Niño La Jaima. Pepe. Yo estoy... Hay mucho... Un buen ambiente con los que me encuentro por ahí. Por ejemplo, tiene confirmada asistencia representación de la Peña de las Castañetas, de Campanilla, Rincón del Cante, los cafeteras de Pizarra, los de la del Burgo, la Serrana se llama, la Peñera, ¿no? Sí, la Peña de la Serrana. Los Zardales también. Y mucho afortunado, que además el maestro, como está en... Decía el otro día Paco Padilla, dice, es que como de vos está tan bien, y el conocimiento lo tiene sobrado, pues, está bien, ¿no, Antonio? Yo me encuentro estupendamente, pues sí, de salud y de labor la tengo estupenda. La gente me dice, Antonio, es que es increíble, no lo creemos, pero lo estamos viendo que sí. Y son 70 años, 71, ¿no? Yo empecé a cantar desde chico, lo que pasa es que dedicarme a esto, después de venir de Melilla, que estuve sirviendo, me fui voluntario con 18 años, pues vine en el año 50 y ahí empecé ya... Bueno, allí ya me daban mis regalitos y le tomé cariño a esto, Antonio. Las misas son, he dicho yo, 500, más son mil y pico, ¿no? Yo creo que sí, hemos estado cuando don Miguel Rojo y después, muchas ya con los demás curas, unos canta y otros no, porque el que le gusta cantar, pues hace su cantecito. Pero aquel que era jovencillo, el de Montalbán, en la boda de oro de Currito... Ah, sí, es que no era de aquí, era sudamericano y se fue encantado. Pues Currito también me ha dicho que va a estar, Currito de Montalbán y de la Peña Manolo Garagó, vendrá alguno también. Está el ambiente bueno, ¿no, Manolo? Sí, hombre, nosotros el ambiente lo tenemos bueno y, en fin, hemos hecho todo a todas las peñas, le hemos mandado sus correspondientes carteles y lo estamos publicando también allí, pues en Radio Pizarra, que tiene mucha cobertura, o sea, nosotros estamos haciendo todo lo posible. Y los buenos aficionados... Lo hacemos con el corazón. Los buenos aficionados no deben de perdérselo y hay algunos aficionados que son también del fútbol y el fútbol lo repiten después 30 veces y ahora ponen fútbol todos los días y antes, cuando se vecinaba algún follón, fútbol en la tele ponían y ahora sin tornizón no los ponen todos los días y es harto fútbol tú y yo. Como a lo mejor uno que hay en la parte allá que tampoco está harto, que no está viendo. Hola. Hola. Sí, hola. Antonio, soy su tocayo, Antonio Jiménez. Hombre, Antonio, ¿qué hay? Me alegro de oírte y a mi amigo Antonio... Jiménez. Que cada vez que lo veo me acuerdo de los montes de casa, Bartolio y la caseta y me pongo... No veas, ¿eh? Antonio, Antonio Jiménez Guzmán. Sí, sí, ya. ¿Qué pasa, Antonio? Bueno, me alegro de oírte, hombre, de verte y de oírte, ¿eh? Muy bien. Que es un placer escucharos. Muy bien. Y a ese hombre que ha cantado esa caña tan bonita. Pues, amigo hermano Antonio, muchas gracias por estar ahí. Gracias. Y tengo ganas de ir ahí porque vamos a ver si hacemos lo del maestro. Bueno, partí a cuatro de... De como cada año. Este año se cumple el mismo día. El cuatro de diciembre. Y va a estar el Niño de la Alegría, que está malito ahora, un resfriadillo. No, una culebrina la ha salido. Pero ya está mejorcito. Le mandamos un abrazo también a Antonio. Y te viene y estamos con él, Antonio. ¿De acuerdo? Vale. Y Antonio, dile que parece que está hecho un arco. Gracias, hombre. Te está escuchando. Bueno, adiós, que tenemos otra llamada. Hola. Gracias, un saludo. Hola. Hola, muy buenas noches a los cuatro. Hombre, León. Oye, ¿cómo te las apañas? ¿Cómo te las apañas para poder entrar? Vaya un lujo, yo qué sé. He tenido suerte. Vaya un lujo de tener ahí el trío que tienes esta noche. Un abrazo muy fuerte para los tres. Nos veremos ahí los conejitos, ¿no? Por el presidente de la Peña, Manolo Vergara. Le sigo al decano de los cantadores de Málaga. Y después un abrazo muy fuerte para quien me ha acompañado en un buen ratito, que es Emilio Cortés. Gracias. Pocorrón, que te quiero mucho, ¿eh? Nos veremos en los conejitos. Nos vemos allí el viernes. Dale, un abrazo, hermano. Paco que tiene... Y perdona que te... Paco que tiene en la cabeza un nove a lo que tiene. Un apasionado que sabe de canta y cantar. 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 Sí, señor. Voy a cantar unos cantes de Malagueña, que para eso estamos en la tierra. Y vamos a hacer lo que se va a hacer. Y yo creo que es el pueblo, que es la cuna de la Malagueña. A lo hora es la cuna de la Malagueña. Fue la cuna de Madre, Canario y de Los Penas. A lo hora te voy a cantar, ¿cómo no? Por Malagueña. Un cante por amor que más. Es que tenemos la llamada, Antonio. Sí, sí. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Antonio, soy Antonio Hidalgo. Te conozco, me tiene un saco. Sí, con la boca al revés. Dile lo que quiera, dile lo que quiera, Antonio. Un saludo para mi amigo Manolo, el consuegro de Enrique, o sea, de Emilio Carmona de la imprenta. Al coscorrón, al coscorrón. Y a mi amigo Antonio de Canilla, un abrazo fuerte, un beso. Muchas gracias. Y yo a la misa flamenca empecé a escucharla en Vallecas con el padre Rizzo. Ojo. Bueno. El padre Rizzo de Vallecas. Antonio. Que me contó unas peteleras en la calle La Victoria en Madrid. ¿Para mí? Antonio. Dirme. A mí por traerlo no me dicen nada, ¿no? Hombre, a ti, a mí. Nosotros somos más que completo, Ñico. Pero púlchame. ¿Qué? Que me va a perdonar porque todavía no ha pedido dirigir o demorante en ronda. Que por eso no estuve yo el sábado en Los Conejitos. A ver si el viernes puedo estar, gracias a Dios. Bueno, pues un abrazo, Antonio. Un abrazo para los cuatro. Vale. Es buen sitio el sitio de Los Conejitos, ¿no? Conejitos de los sitios extraordinarios, ¿eh? Aquí está muy bien, ¿eh? Un salón muy amplio, la acústica muy buena, la barra no molesta a la gente. No, no, hay una amplitud, hay una comodidad extraordinaria. Tiene un escenario estupendo. Los buenos aficionados tienen que estar allí acompañando a Archave y Antonio de Canillas. Bueno, cantamos. Sí, que se pasó muy cómodo, la gente muy contenta ahí. Bueno, entonces canto los cantes de los cantadores de allí, de Álora. Se llama Perote y Canario, ¿no? ¿Tú sabes algo del Canario? Lo que le pasó en Madrid o en Sevilla. Él lo está leyendo al libro de Antonio Gómez Alarcón y da referencia. En fin, le acalmó que hay una copla, ¿no? Que en Sevilla, malagueñas como esta, en Sevilla no han entrado, ¿no? En Sevilla no han entrado, sí. Fue Manuel Reyes Osuna de Álora y cantaó y como nació en la cuna, su malagueña creó bonita como ninguna. Cantamos. Vamos allá. Ya no está la del canario. No está la del canario. Ya no está la del canario. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. y álora y la medisa está bien y la medisa 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 Malagueña Como la cantó Chacon El gran canario Y el pelote Como la cantó El gran canto Yo Y ahora vamos Qué bonito que bien toca Olé Tenía tú A millares Hombre más rico que yo Hoy habrás tenido tu a millares Pero más paciente no Eso tú de mal lo sabes No por hablarme yo 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 Cante de Juan Breva. Se siembra y vuelva a nacer. Se corta una rama verde. Se siembra y vuelva a nacer. Pero una madre se muere y no se vuelve más. A ver, cosa que tanto se quiere. A ver, cosa que tanto se quiere. Luis Medina. Hay que llegarse al archivo por las invitaciones. Al archivo municipal. Nosotros damos un abrazo flamenco a dos amigos de allí de Campanilla, dos buenos aficionados. Los hermanos bellos Herreras de Morales, Miguel y Antonio. Que nos ven a Juan Blas y a muchos otros. Y a Juan Antonio Granado, del dúo Los Percheleros. Después de mucho tiempo nos encontramos el otro día en Puerta del Mar. Nos dimos un abrazo y nos alegramos de vernos. Él conformó con el dúo Los Percheleros, con el chico, el mejor puntillero de España y más para allá. Un abrazo para los dos. Nosotros tendremos aquí la semana que viene. En la Peña Juan Breva el viernes hay. En la Peña Juan Breva el viernes son las elecciones. A presidente y conciliario. Y en la Peña Foforito, lo que es esto nos ha llegado tarde. El sábado pasado fue, pues los jóvenes flamencos tuvieron Fabiola Santiago, Tania Ortega y Curro de María la Guitarra. Y teníamos que decir alguna. Ah, en Santa María del Cerro, allí arriba, cerca el Torcar, pues hay una velada flamenca. También el sábado 28, Rocío Luna, María Ángel Molina, y la guitarra 12, Francisco Rodríguez, presenta Manolo el Catalino. Y qué más tenemos que decir. Nosotros tenemos aquí voces para el recuerdo. El día 2, el Chato de Málaga con el Yaya y Manolo y Paco Garballo. Y luego el 16, Luque Escanito de Cártama, con la guitarra Francisco Vinuesa. Luego Pepe Lara de San Pedro Alcántara, con la guitarra que nos traiga. Y luego el 30, Antonio Carderón, también con la guitarra que traiga. Y vendrá también como aficionado Pablo Franco, ese buen aficionado conciliario de la Peña Juan Breva y presidente del Centro de Cultura Andaluza, creo que. Hola. Don Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién anda ahí? Buenas tardes de noche. Hola. Porque acaba usted de nombrar a su novilla, Pepe Lara. Hombre, Pepe Lara, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Mira, tomo más de tiempo, siempre. Un saludo muy especial para los cuatro, pero especialmente un abrazo para Antonio de Canillas, que me causa una gran admiración cada vez que lo veo. Muchas gracias, hombre. Que me faltan 14 años para alcanzarlo. Gracias, hijo. Bueno, ¿algo más, amigo? Nada más, un abrazo, Antonio. Pues un abrazo también para ti, los amigos flamencos que nos ven por aquella parte. Buenas aficionados. Hombre, Pepe Lara, ¿eh? Buenas aficionados. Buenas aficionados. Bueno, que los rengues ha sido muy cortitos, como daban los manijeros antiguamente los cortillos. Que había que estar media hora de cigarro y quitaba, no tenía relona más que el manijero. Y le quitaba la media hora, cinco minutos, que repartía entre los 30, pues era una pila de tiempo para el señorito. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién eres tú? Yo soy Ana María Bernal Cortés. ¿Y yo? La hermana. La hermana de Emilio Cortés. ¿De dónde lo llamas? De aquí de Málaga. Ah, bueno. Es que lo estoy viendo y digo, ay, Dios mío, mi niño, porque es el niño más chico, el hermano más chico que tenemos. Y Manolo, que muchos besitos, Manolo Vergara. Igualmente, amiga, igualmente. Y Antonio de Canillas, y para ti también. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí. Gracias. Los veo siempre. Y a mi hermano, que muchos besos. Y que ole sus manos preciosas. Vale, gracias. Venga, hasta luego. toca muy bien, toca muy bien. Pues aquí estamos compartiendo este ratito con estos amigos. Tenemos otra llamada. Hola. Hola. Sí, ¿quién anda? Ah, ¿Pedro? Sí, lo conozco yo, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Dignos lo que quieras prontito. Hombre, para saludarnos a los cuatro, a ti, Antonio Canillas, precisamente. Muy bien. Nos vamos a todos, a todos. Pues nada. Muchas gracias. Gracias, sobrino. Un saludo. Emilio, tú tenías que saludar a alguien, ¿no? Sí, yo tenía que saludar a alguien que saludar ahora. Sí, pues venga, ya lo puedes hacer. Pues saludo especialmente a mi hermana, a mi cuñado, y también a Juan el jamonero de Álora, que me lo dio una tapita. A los hermanos barberos. Alvar, la tetería, a la camarera y a los camareros. ¿Tienen buenas tapitas? Alpibri, para que no se le olvide que mañana tenemos que ensayar. Ajá. Para ir a los conejitos, el viernes. el viernes, a la hermana que está malita, a Ramari, y a Cantimplora y al niño de Aneja. Y ya está. Y a toda mi familia y el pueblo entero. Muy bien. Mandamos también a Rafael Lima, a los buenos aficionados allí de Álora. Y a Rafael Lima también. Y a Andrés Vázquez lanzar. Un pelote de muchos quilates, ¿no? De muchos quilates. Hombre. De muchos, de muchos. Bueno, pues allí estaremos el viernes compartiendo con los amigos flamencos. Tú tenías que mandar un saludito también, ¿no? Pero luego cuando vaya a cantar para dedicárselo. Bueno, pues, ¿hay alguien a la parte allá? ¿No? ¿Sí? Hola. Hola. Manu. Hombre, tú eres el de Montalbán. Yo soy el de Montalbán. ¡Joder! ¡Ay, Currito! ¡Qué bueno que albanzo! ¡Qué bueno que albanzo! ¿Qué nos quiere decir? ¡Y lo bajo, y lo bajo! ¿Qué nos quiere decir, hermano? Pues mira, un abrazo en primer lugar para Emilio Cortá y para Manolo Vergara, el presidente. Igualmente. Ya nos conocimos el año pasado cuando el homenaje a Curro. Sí. Y me ha gustado mucho la caña que ha hecho recordando a Rafael Romero y a Gallina. Esa letra me ha encantado. Muy bonita. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Y un abrazo muy fuerte para Antonio Jimena González. Gracias. Igualmente. Antonio de Canillas que las malagueñas magistrales ha hecho también. Y que mañana nos veremos allí en Alora, claro. Mañana no, pasado. O sea, pasa mañana el día. Pasa mañana. Y para ti, hermano, pues nada, que sigas con este programa de tanta categoría que tienes. Y ya está, porque hoy es un lujo, un lujo a los cuatro ahí. El lujo es tener a ustedes de ahí a la parte allá que no ven el fútbol, ni nada. Buena gente. Bueno, un abrazo fuerte, hermano. Venga, vamos a vosotros. Bueno, Manolo nos canta algo. Hay que ver, hay que ver la agencia que tenemos, ¿eh? Yo voy a cantar un par de rondeñas. Vaca baló de cría Cogí un pájaro de un nío Va a acabar lo de cría Y fue tan agradecido Que cuando lo eché a volar Se vino hacia lo promío Sin saber que ha estado en él Nadie se va de este mundo Sin saber Que ha estado en él Aquel que obra malamente Tarde o temprano se ve Aborrecido de la gente Muy bien. Tú haces Rondeñas duras, ¿eh? Tú haces dos o tres Letrillas No haces dos o tres letrillas Pillayo Y me pedas paso a mí ¿No? Que no me da tiempo ¿Qué nos queda, José? ¿El fandango, no? ¿Qué nos queda, José? Sí, nos queda Para hacer un par de fandangos Nos queda para hacer Un par de fandangos Y luego terminamos Con el pillayo Primero hacemos Vamos a Voy a ¿Puedo dedicarle? ¿Te puedes dedicar? Que esta mañana Estaba allí Tomando un cafelito A la señora Bárbara Montefrío A su hija A su marido Que es Antonio El churrero Pobre buenos tejeringos De doña Mariquita De la plaza De la plaza Es Gloria Es Gloria Esta mañana Yo no había llegado No comía a mediodía Ni nada Y al camarero Del perchés Que es buen aficionado También Muy bien Vamos allá ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Solo en el mundo Y no tengo más compañía Serrana Que tú creas Si eres buena Y no me engañas En la calle Esto es para mi amigo Un hombre la maltrataba No me engañas 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 A ver ya, a ver, toca a mí. Mi pena yo le conté a la vieja de la Trinia. Mi pena yo le conté, como esa señora es tan buena. El cautivo me mandó a ver, y él se me quitó las penas. El cautivo me mandó a ver, y él se me quitó las penas. ¿Hace otra llamadita o algo de fin, algo más? ¿Nos lo dice? Yo lo que sí le diría a todo el mundo de flamenco, de flamenco de Málaga y de fuera de Málaga, es que el viernes, como ya hemos dicho antes, el homenaje a Antonio, y yo pienso que el ambiente está muy bueno y aquello va a resultar magnífico, y todo el que quiera ahí lo recibiremos con los brazos abiertos, todo el que se acerque a la hora ese día. Muchas gracias por venir y por decirnos. ¿Terminamos con una amiguita Pillayo? Sí, claro. Tú siempre sales hablando de tu Pillayo y nosotros estamos contigo. ¡Ay! 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 ¡Viva Málaga la bella! Ay! ¡Viva Málaga la bella tierra de tanta alegría, y si a prueba me pusiera por ella daría mi día. Ay, 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 un borracho, un borracho Dejó escrito en el testamento Ay, dejó escrito en el testamento Que me entierren una viña, que me entierren una viña Pa' chupar de los alientos Ay, 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 estando, estando Estando de guardia un día Ay, estando de guardia un día Y en los montes de Ginés Me dijo mi coronel que es donde pertenecía Ay, 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 yo le dije, yo le dije, yo le dije Andalucía Ay, ay, yo le dije Andalucía Y a la quinta capital Donde cerra Malazá De las mujeres bonitas Y de los hombres valientes En el barrio de la viña Entonces esto me lo contó el amigo, ese cañetero de tantos quilates, Joaquín Martín Ruiz, nuestro amigo, y nos encontramos allí en Puerta Armá, y hablamos y nos cantamos por los vagines, hay que aclararlo, que nos pueden tomar por loco, algo que todavía no estamos, pero que todo se andará. Y me contó esta historia, cinco meses de cazado, ella 24 de abril, el 26, me han contado, y a moar se había ido después de 40 días, y el tío llegó a residuos, ella estaba que hervía, después de lavado y vestido y de comerse harto, pues le dio a la Rocío que iba a darse un garveón, que se sentía aburrido y falto de diversión, y la Rocío Morreglá, que Gloria de Ben la daba, está salado este Juan, que el frío así se llamaba, como es que no se entera, que si el huerto no es regado, se seca la hierba buena, y el mío ya está pasado. Antonio remata con la historia. Ay, 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 mariquilla, 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 le dice a Manolillo, cuando llego de la ciega, andi y date un bañito, No te vayas a tardar, que me estás dando el conejo bocadito en el delantado. Ay, 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 cuándo, 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 cuándo la muerte se engrina. Ay, cuándo la muerte se engrina y se llevan los mortales, no sirven las medicinas. Ni los grandes capitales, ni el buen cargo de gallinas. Sin tu boquita afuera, sin tuna verde Toda la noche estaría muele que muele, muele que muele Sin tu boquita afuera, te ronda azúcar Toda la noche estaría chupa que chupa Chupa que chupa, chupa que chupa Chupa que chupa, chupa, chupa Chupa, 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 chupa